¿Te echaste de la milla? ¿Sabes que te arruinan la cara? Todo menos el maquillaje En los comentarios me escriben Ves si son hermosas, ves si lindas ¿O que le dicen hermosas a las mexicanas? ¿Vos crees que el tóxico que anda de San Salvador no le dice que hermosas? ¡Vamos a ver! ¿Sabes que el tóxico del tóxico? Ayer está hablando, venís mexicanas para acá Acabémosla, ya es tiempo No me digas que hasta ahorita va llegando hija No, que ya andaba bien chile Ah, no, que no Pues si ahí, pero aquí hasta ahorita No, no le haya faltado Y ya hace como 10 minutos chiflé yo, imagínese No, yo vine yo comiendo Lo vi a ustedes Pero sandía Ya no, ya no Ya la vamos a dar poder traerlo ¿Y si tiene mulete? Usted cree que no Una ni había silbado con el asunto Porque mire, ya había chiflado yo Y todas allá adentro seguían maquillándose Hasta sentada fui a ver a la Daisy y yo allá No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Le tienen miedo a decir El video hasta ahorita viene llegando Escuchen, déjenme ver al cine Pero lo vi comiendo nada pero todavía no Dije, no, no Pero al cine tenemos miedo No, pero Fíjese Fíjese que ha dejado de tener poder desde que bajó la Desde que bajó la intensidad Desde que el agua bajó Desde que el agua bajó Desde que el agua bajó Desde que ya no hay en vivo seguido bajó eso también Miren Nayele cada rato Armando, cuánto me toca No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro como sabe que chivo está cargado enseñando tu cuenta chivo no es la cuenta su cuenta de banco no la va a mostrar pero es diferente yo le muestro mi chivo y usted muestra el chivo aquí está mi chivo mire qué pobreza tengo mire santa madre ahora y esa es pobreza para ustedes y no 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 es nada. No es nada. No es nada. Enseñárselo a todos, Nayely. Mire, mire, mire. y con razón y yo me estoy quedando y yo le digo apoyo y cuando me voy a decir nada, no me alcanzamos ahí no es para enseñar ahí no es para enseñar no es para enseñar el saldo es que ahí pueden probar para probar y enviar yo no sé si a ustedes les está vergüenza pero es que yo mire con 7 dólares escucha, ah no el código donde se pone el código usted escucha mi código por favor mire yo con lo que ando ya van a ver 12 dólares va a creer que es lo que estaba enseñando el teléfono dana mi amor y monton de corazoncitos pero es normal porque cuando nosotros estamos viendo películas ahí también le caen los mensajes mi amor comí esto cuando uno la cae en la mano solito no le cae pero cuando lo pone así rapidito le caen no, como solo aparecía el nombre de arriba dana mi amor ay que lindo le estaba enseñando una foto a la vez iba de un chambrecito y de la nada volviendo en mi galería gran ché gran ché ¿a quién? en mi galería en cuando de en cuando sí son de los que se le descargan a uno seguramente te descargan solo a vos uno conociendo los caminos dios mi marfa la deis aquel día estábamos donde la norma y me prestó el teléfono y me metí en una conversación y encontraste boladas de la mona no, en el de la deis me metí en una conversación rápida me iba a quitar pero hermano no me diga que era la conversación con Armando no 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 porque tal vez descuidito no no ajá uno está obsesionado con una persona uno hasta en guarda la policía posible hasta en guardo grande uno lo que le da ganas no 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 el los hombres habían ido a cambiar y todo va y él bien tranquila y en el teléfono y con una ropa todo desgraciadamente pero desgraciado sí pero pero chucó sudado y todo el pelo sin echarse yo me fui para la casa a ponerme sexy mi moto también y llego a la casa y me voy dando cuenta que hoy más había ido para molinos le había echado llave a las tres puertas y me tocó tirarme abajo y la y la puerta principal con llave también y la llave en ningún lado hermano me tocó meterme al baño echarme un baño seguramente se entró el baño por eso seguramente se acaba de ver la foto de la deis no me eché agua y salí la moto sin camisa así en calzonetado ya lo encontré en el molino le fui a quitar las llaves me vine rápido me bañé y listo ya y coco pase coco vamos a ver el gran cambio que fuese a la casa mira la desgracia como viene ni quiero las platinas pudo lavarme lo único que hiciste fue peinarte papá de ahí nada que vaya a ver así que no es moto anda hijo pero el polvo huela y sabe que el otro río cuando esta están ahí que es de polvo y más más polvo va tirando la carrera sabe que fue no huelen no huelen no huelen no huelen nuevo aquel interés ay ay mami mami usted dijo que podemos utilizar la chanel b mas ha dame mami mami ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya, maricas! ¡Maricas! ¡Maricas! ¡La respetito! ¡Miren! ¡Esto sin necesidad de ustedes! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡No huele nada! ¡Vuela bien! ¡No huele nada! ¿Qué huele? La herramienta de esto ¿Sabes cómo huele tuyo? Cuál es tuyo ¡Qué huele! 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 su cosa huele como crema de piel nomás el de esta mujer huele como a perfume de que los carros de esas fresitas que le ponen a los carros lo mismo como el baque como de carro como el color de carro huele con razon como del baño denme segundos solo porque me eche de este cuanto vale este? $750 mas gratis huele este de ese? esto es envidioso este muestro de covid tiene? no huele la verdad así que sabe la alusión que he sentido yo que huele pero no se si anda ahorita la daisy no me acabo de echarla y la que trae siempre hija yo le acabo de echar de esta es que me acabo de echar de esta por eso pero te pusiste la huele rica o no? este chiqui tiene una buchi si la chiqui huele a esta jajajaja no en serio a la que he sentido a la que he sentido que huelen bien las lecciones que tiene a la daisy a la mona tiene una buena y la nayeli que tiene tiempo que no la usa una buena y también cuando se echan loción hasta cuando pasan bien se sientan aquí la monaza pasó aquí es por la ley y yo tengo lociones buenas gracias a Magno porque me las han mandado una por una una por una se callen por favor gracias 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 gracias